Agárrense porque se viene un espectacular jaripeo baile Como nunca La plaza de toro señor Santiago Apóstol Deten este pango Morelos Este debe ser al máximo Este fue el 26 de julio porque llega Calibre Hoy anda rogando Ni que estuvieras tan buena Calibre 50 Unas otras palacer Si no empezamos Todo molado de cuñados y empezamos de una vez Llega el grupazo más imponente de la historia Calibre 50 con todos sus éxitos ¿Cómo estás Javier? Aquí todo al cien Qué gusto escucharte Espero que estés bien Casi 14 años sin ir a mi tierra ¿Dónde estoy? Sí, este jueves 26 de julio Plaza de toro señor Santiago Apóstol Deten este pango Morelos ¡Vamos al gran jaripeo baile con calibre 50! Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Digo si me perderí en cualquier laberinto Y al centro de ruago Y al centro de ruedo ¡Han la misión! Buen from me Huego, de su amigo Hugo Figueroa de aquí lo tienen Ideas de su amigo Hugo Figueroa de la misión nice me Bundesregierung Coro Cerrancho Santo Tomás de Pedro Villanueva de Huichililla Morelos. Y este es el original, Toro Prioso de la Cruz de la Candelaria. Y poniéndole los ores al jaripeo, anda Cruz de la Candelaria. ¡Ay, ay, ay! Y el grupazo estilo tres. Estoy engañando con otra, aquí estoy ya en el hotel. Preventa especial por todo esto, solo 200, 200 pesitos. Preventa normal, los 150, aquí y un poquito más. Y aunque nunca te he tocado, y aunque nunca te he besado. En Cadeboletos, en Peluquería de Carlos, en Cuaucla, Abarrote Yarixi, Antojito Doña Mari, Abarrote es el arbolito de Tenextepango. En Chinameca, Carnicería Galván, y en Carros de Sonido, a las 8 de la noche iniciamos. Te amaré, aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar. Llega en este super jaripeo bárbaro. En la Plaza de Toros, señor Sam Tiago Apóstol de Tenextepango Morelos. Este jueves 26 de julio, con calibre 50. ¡Yo sí voy! No le haré, publicar lo que te estoy diciendo. Entonces la besa repetidamente del vientre hasta el cuello. Dile que la amas... ... Gracias.